¿Cómo se puede hablar sobre el derecho a la seguridad de los capitalistas? ¿Cómo se puede hacer y tomar cartas en el asunto? Pero la verdad es que creo que tendríamos que reforzar muchísimo más los aspectos de seguridad para todos los que habitamos en la ciudad. Es que los jóvenes entre los 18 y los 29 años son los que más están afectados por esta violencia. Es preocupante porque básicamente estás hablando de la fuerza productiva, de la fuerza que hoy es que sería Internacional Familias, que construyen igual estos núcleos. Estas familias se ven, estamos hablando de generalmente cuando la buena parte de estas víctimas dejan a niños pequeños en orfandad, a mujeres solas responsables de la crianza. Ustedes hace poquito emitieron recomendaciones a la Procuraduría por otros temas, pero ahora el asunto es esta filtración de la delincuencia organizada a las instituciones, como se demostró con este video en Tepito, en donde le están dando dinero a agentes de investigación. ¿Habrá alguna investigación en ese sentido por parte de ustedes? Nosotros ahorita no tenemos ninguna queja al respecto, pero sí sabemos que están promoviendo el que haya investigación, hay separación ya del cargo. Lo que pasa y es importante es que la ciudadanía sepa que puede reportarlo y que necesitamos que lo reporte. Que este tipo de, digamos, de vicios en torno, ligados a corrupción y que te vendan y entre comillas vendan la seguridad, no es algo que tengamos que permitir. Y hay ahora sí que muchísimos elementos y muchísimas herramientas que la propia sociedad tiene como para poder documentar y que se tomen cartas en el asunto. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros del mes de abril del año pasado a este mes de abril del 2018 tenemos el doble de quejas de la ciudadanía. Eso nos está hablando de que hay algo, hay dos cosas que están pasando. Uno, hay un incremento en algunos rubros en cuestiones de violación de derechos y también la recuperación que la comisión tiene en términos de confianza, de que vengan, de que vamos a atenderlos y que estamos para defenderlos. ¿De qué van esas quejas? Van desde debido proceso hasta integridad personal, son los derechos más violados. ¿Seguridad pública? Sí, exactamente. ¿Cuántos, cuando se habla del doble, cuántas son las quejas? Eran 900, alrededor de 900, tenemos alrededor de casi 2.000, 1.800. ¿De abril a abril, no? De abril a abril. Es muchísimo. Pero también esos sistemas de control de confianza que impusieron tanto en la Procuraduría como en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿quiere decir que no han funcionado porque se están corrompiendo a los fusos? Sí, yo creo que aquí necesitamos una fuerte revisión del sistema. Y como yo lo había venido diciendo, si estamos mejorando protocolos, estamos mejorando mecanismos, lo importante aquí es que sigamos mejorando en cómo se implementan, porque dejarlos en el papel implica como si no los tuviéramos. ¿Qué va a hacer la comisión? ¿Va a hacer algún llamado a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública? Nosotros vamos a seguir trabajando. Uno, en relación a las quejas, donde hay una serie de procesos que están en proceso de investigación que tienen que ver con estas actuaciones. Y lo otro, vamos alrededor dentro de… habíamos quedado en el transcurso de estos meses, sigue la integración del informe especial de la relación de los adolescentes y la policía. Ahora, ayer se dio una ejecución, se puede llamar, en un bar, ayer en la Colonia del Valle. Esa situación parece como es un ajuste de cuentas. ¿No quiere decir que nos está ganando ya? ¿La gente ya puede morir a cualquier hora por disparo? No, yo creo que todavía es una situación controlable, sí es una situación que está creciendo y por lo tanto estamos a tiempo de tomar medidas, pero no estamos hablando de algunas otras situaciones como en algunos otros estados en donde la verdad, la situación de cualquiera de nosotros estaría en riesgo simplemente con salir a la calle. Eso no sucede, está contextualizada y lo que tenemos que hacer mientras la tengamos acotada, contextualizada y diagnosticada es atenderla, porque si no, dentro de poco estaríamos en una situación así. ¿Cuándo? Presidenta, bueno, con respecto al tema del periodista asesinado, parece que todas las medidas no han sido suficientes. El mismo ambiente electoral, pues parece que inciden las autoridades que ya van de salida, ya no se ven acciones a fondo. ¿Qué opinión tienen respecto a esto? No, la cuestión con los periodistas es terrible. Ayer estábamos exactamente celebrando un año de la muerte, del asesinato de Javier Valdés y sucede lo del compañero de Tabasco. La verdad es que el periodismo, compañeros y compañeras, es una profesión de mucho riesgo. Eso es lo que está demostrado hoy en este país y creo que hace falta muchísimo más para fortalecer la protección de ustedes, porque básicamente están catalogados y están equilibrados a los periodistas, son defensores de derechos humanos en muchos casos, estos que están en riesgo también, ¿no? Y creo que no podemos permitir como sociedad ni como país el perder exactamente lo que aporta el periodismo, que es la diversidad de opiniones, la información, lo que nos permite ser mejores ciudadanos. Entonces, estamos mucho, muy preocupados. Nosotros estamos siempre muy cercanos a estos procesos. Creo que en la ciudad tenemos instituciones que no hay, si tenemos el mecanismo de protección de periodistas local, tenemos relación con el mecanismo de protección federal. Creo que tendríamos que mejorar la coordinación y la articulación. Y tenemos que ver muy seriamente y no dejar de poner en el foco que la protección y la defensa de los derechos humanos de los periodistas es una agenda prioritaria en la agenda de derechos. ¿No funcionan los protocolos que se han puesto en marcha para proteger a los... En el caso del periodista de Tabasco, según tengo idea, ni siquiera estaba activado un sistema de protección. Es decir, eso quiere decir que son procesos en donde ahí no podemos decir si falló o no, porque básicamente no estaba activado el mecanismo. Lo importante aquí son dos niveles. Es uno, cómo los mecanismos tienen que seguirse mejorando, pero también qué tenemos que hacer como país, como para que ahora resulte que de 100 periodistas 100 tengan que activar un mecanismo de protección. No es posible. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente, la agenda de seguridad es una agenda prioritaria hoy y sobre todo es una agenda a considerar prioritaria para la próxima administración, tanto federal como local. Y si tenemos que preguntar, ya estamos a ocho meses de lo de los sismos. Comentaba que ha habido mucha irrupción, mucha violencia y desintegración de familias por esta situación de incertidumbre. Así es. Bueno, estamos exactamente a ocho meses. Lo que hemos nosotros venido integrando, como ustedes lo saben, es un informe que vamos a presentar, calculamos a 10 meses del sismo, que estamos calculando poderlo presentar el 19 de julio. Ahí integramos las audiencias que ustedes han venido cubriendo, integramos parte de lo que estamos haciendo con organizaciones, con reuniones cotidianas, las organizaciones como la Unicados Unidos, Nosotros, Movimiento M19. Y también cosas que tienen que ver con esto de irrupciones en las familias. Y es que el día viernes, o sea, pasado mañana, vamos a tener aquí también una audiencia con padres y madres de familia con niños en escuelas. ¿De qué se trata aquí? A pesar de que las escuelas y la reconstrucción de escuelas no es competencia local, el Distrito Federal porque no está descentralizada, pues naturalmente lo que pasa en las escuelas con los niños de la ciudad, pues nos impactan a todos. Entonces, lo que vamos a hacer es parte de este, que va a formar parte de este informe, es no nada más platicar con estos padres y madres de la comunidad escolar, sino también estamos hablando de alrededor de 200 escuelas afectadas de manera significativa en la ciudad. Se les convocó a todas, vamos a ver cuántas pueden venir. Y la intención es no nada más hacer como un pequeño seguimiento de cómo están las cuestiones de reestructuración, de remodelación, de lo que implica la infraestructura física, sino también qué está pasando con el periodo escolar, qué está pasando con muchos de estos niños que están siendo discriminados en las escuelas donde van, digamos que los arroparon, qué va a pasar, por ejemplo, en esto de las irrupciones de las familias, uno puede pensar, hay cosas como tan sencillas como el niño estaba acostumbrado a ir a una escuela, a tener sus amigos y como tuvimos que distribuir, los separaron de sus amigos. Eso tiene impactos en las familias, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, el cómo tienes que cambiar las dinámicas, y creo que eso va a ser muy importante también para el informe que estamos armando. Pero sigue la incertidumbre para la dinámica. Sigue la incertidumbre para muchísimos. Se ha avanzado un poco en los procesos de la Comisión de la Reconstrucción. Nosotros, como te digo, seguimos como en contacto. Han tratado, digamos, se han llegado a mayores acuerdos, pero todavía no estamos viendo, muchas de las familias, la mayoría no está viendo resuelto todavía a ocho meses lo que le pasó. ¿Sigue el mismo número de quejas? Sí. Sin embargo, todavía continúan, justo en este momento, padres de familia de una escuela primaria cierran la avenida Patriotismo. ¿Se debe de acelegar este proceso de atención y precisamente de reconstrucción a las primarias? Sí, totalmente. Y aquí más bien, en la parte de reconstrucciones de escuelas, es importante ver que, digamos, la ciudad tiene un papel que no es directivo de eso. O sea, quienes tienen los recursos y quienes tienen la atribución para hacerlo es la de la FED a través del programa de reconstrucción que es federal. Y dado que las escuelas están en el orden federal en la ciudad, pues la mayor responsabilidad está en eso. Eso no quita que tanto desde la comisión como desde las autoridades locales lo que vamos a hacer y lo que tenemos que estar haciendo es presionando para que esto pase. Porque, como lo digo, pueden ser federales o no, de todos modos ahí están nuestras familias, nuestros niños y nuestros padres y nuestras madres de familia. Gracias. 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 Gracias.